Laura Zapata recién viajó con su abuela Eva Mancha a Estados Unidos. Al preguntarle si la abuela visitaría la casa de Thalía, Zapata respondió a el gordo y la flaca, Univisión, yo le dije que ya teníamos visa, que ya teníamos pasaporte, que si la invitaba y me dijo que iba a ver, que iba a checar fechas porque sus hijos también estaban de vacaciones, entonces pues vamos a ver, ojalá. Zapata criticó fuertemente a Thalía en el 2016 cuando le dijo al diario Basta que su madre Yolanda, quien fue representante de Thalía en sus inicios, había quedado afectada cuando la tantante la despidió. Le dijo, tú ya no trabajas conmigo, mi mamá estaba muy triste y dolida, destrozada, ella hizo a Thalía y era su fan número uno, dijo Laura. Laura Zapata dijo a suelta la sopa, Telemundo, que siente que su padrastro, el padre de Thalía, quien falleció cuando la cantante era una niña, la alejó de su madre. Mi abuela ha sido mi mamá, a los tres años, mi mamá contrajo nupcias y me dejó con mi abuela porque mi padrastro no me quería, afirmó Edit Post. ¡Suscríbete al canal!